Cuando cosas materiales que tienen un significado muy especial para ti se deterioran y son irreemplazables, es muy posible que decidas restaurarlas. Una obra de arte, por ejemplo. Las obras de arte son como el vino. Mientras más edad tienen, son más costosas porque encierran la historia de un tiempo que no volverá. Una restauración consiste en la recuperación del deterioro que ha sufrido por el maltrato humano o quizás por el simple pasar de los años. La restauración es un proceso que debe ser minucioso. El éxito está en conservar su esencia, nunca cambiarla. Porque cada obra es única. Su autor plasmó en ella todo su sentimiento, su pasión e incluso su secreto. Por bueno que sea un curador de arte, nadie realmente conoce la obra mejor que su propio artista. Hay que tomar las cicatrices una por una y con delicadeza cerrarlas o eliminar los excedentes. Luego proceder a renovar la obra con materiales frescos que devuelvan su sentido. Cada trazo vale, cada tonalidad revitaliza su intención para lo que fue hecha. Ahora sus cicatrices son solo el reflejo de una historia única y hermosa. La restauración no pretende eliminar la edad de la obra, pero sí busca revitalizarlas. Y tu vida, ¿cómo está? Tu vida es como una obra de arte. Fuiste creado por el mejor de los artistas y quizás estamos llenos de cicatrices causadas por el maltrato de las personas. O quizás simplemente por el tiempo que ha pasado. Pero tu vida es irreemplazable y tu historia es invalorable. No importa lo que haya pasado, porque es eso lo que hace quien eres hoy en día. Nadie tiene ni ha tenido una vida perfecta. Siéntete orgulloso de tu pintura, porque Dios, tu artista, sabe por qué suceden las cosas. Cuando aceptemos que todo lo que nos ha pasado tiene una razón de ser, en ese momento estaremos renovando las cicatrices de nuestra pintura. Cuando aceptamos nuestras experiencias con humildad, inmediatamente se convierten en testimonio para otros. Entonces así sentiremos que todo ha valido la pena. No podemos devolver el tiempo y pretender cambiar lo vivido, pero sí podemos dejar de quejarnos. Permítete restaurar tu vida y así verás que hoy eres una persona nueva, mucho mejor que antes. Si te gustó este video y sientes que este mensaje puede hacer reaccionar a alguien que conozcas, no dudes en enviárselo. Soy Rafa Herrera Art. Pintamos tu sueño.